Hola, soy Mirta, la mamá de Amparo. Nosotros necesitamos como familia saber dónde están sus restos, dónde quedaron. Queremos saber qué le sucedió realmente a Amparo. La policía hizo una parte del trabajo al encontrar al asesino y entregarlo. Pero falta una parte, falta encontrar el cuerpo. Nosotros necesitamos saber qué le pasó y le pedimos a la policía, le exigimos a la policía que siga buscando. Todo dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar. Logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló. Mi nombre es Silvana, soy enfermera, trabajo en Red de Atención Primaria Paisandú. Hoy estoy haciendo este video porque nosotros seguimos esperando a Amparo, nuestra compañera. Pedimos y exigimos a las autoridades justicia. Amparo tiene que aparecer. Amparo no volvió a casa. ¿Alguna vez te imaginaste nunca regresar a tu casa? ¿Alguna vez te imaginaste que tu mamá, tu hermana, tu hija, una amiga, una compañera de trabajo un día simplemente desaparezca? Amparo Fernández nunca volvió a su casa. Y somos muchos los que aún la buscamos. Somos muchos los que aún la esperamos. Para que Amparo aparezca necesitamos el compromiso de todos. Pero no lo lograremos nunca sin el compromiso de las autoridades. A ustedes les pedimos, por favor, ayúdennos a encontrar Amparo. Ayúdennos a remediar este vacío. Soy mujer, soy hija, soy hermana, soy madre, amiga, compañera. Soy trabajadora de la salud. A las autoridades me dirijo. Amparo no volvió a su casa, no volvió a su trabajo, no volvió a Paysandú. La seguimos esperando y que vuelva depende de ustedes. Mi nombre es Silvia, soy mamá de Ailén, Luana, Jerónimo y el UNED. Yo sé dónde están mis hijos. Los papás de Amparo Fernández no saben dónde está su hija. Los hijos de Amparo Fernández no saben dónde está su mamá. No nos olvidemos de Amparo. Para que realmente se haga justicia, tiene que aparecer el cuerpo de Amparo. Desde la Comisión Interna de Paysandú y de la Departamental de Paysandú transmitir en este mensaje este 29 de junio del 2021, fecha en la cual hace dos años que desaparece nuestra compañera Amparo. Dos años intensos de mucha lucha, de mucha búsqueda, en el cual se logró encontrar la justicia legal del culpable, pero no sabemos todavía dónde está Amparo. Así que hasta no saber dónde está Amparo, como mujeres, como madres, como compañeras, seguiremos en la lucha, no perdiendo la esperanza, la fe y la unión entre nosotras para poder llegar a saber dónde está Amparo. Amparo no ha vuelto a su casa. Hola compañeros, solidaridad total desde acá de Montevideo, Hospital Piñeiro del Campo dice presente. Amparo somos todos, a no bajar los brazos hasta el final. Queremos saber dónde está Amparo. Arriba los que luchan. Soy conductor y locutor de Radio Contacto FM de Paysandú. Los hombres y mujeres orientales de buena voluntad necesitamos saber dónde está Amparo. Ya sabemos el 50%, ahora necesitamos saber la otra pata de esta cuestión. Que el Estado se haga cargo, el Ministerio del Interior y su ministro. ¿Dónde está Amparo? Como tía. Como madre. Como hermana. Como mujer. Como hija. Como amiga. Una familia espera respuestas. Que siga la búsqueda. Queremos la verdad. Basta de impunidad. Amparo, ¿dónde estás? Todas somos Amparo. Soy Rodrigo Fernández, hermano de Amparo Fernández. Ya es casi dos años del asesinato y de la desaparición del cuerpo de Amparo. Le pedimos por favor a las autoridades que nos ayuden a encontrar sus restos. Ella todavía hoy está desaparecida, su cuerpo no ha sido encontrado. Y es muy importante, necesario para nuestra familia poder ver con los restos de Amparito. Por favor, sabemos que por lo menos hay una persona que sabe dónde está. Le pedimos por favor a las autoridades que nos ayuden con eso. Necesitamos que nos ayuden a encontrar los restos. Mi nombre es Uri Dotti, soy compañera de Amparo Fernández. Si Amparo fuera tu hija, tu hermana, tu vecina, tu sobrina, tu compañera de trabajo, ¿la dejarías de buscar? Nosotros no. Exigimos, pedimos a las autoridades que la sigan buscando. Queremos justicia. Las autoridades deben responder. Los trabajadores queremos justicia. Justicia por Amparo. Nosotros seguimos buscando. Nosotros seguimos caminando, tratando de ver en algún lugar algún indicio que nos diga dónde estás. Todo este tiempo ha sido trabajar y mirar en nuestro alrededor, tratando de darnos fuerzas. Porque creemos que la verdad tiene que surgir. Que Amparo, en algún lugar te vamos a encontrar. Que vamos a poder decirle a tus hijos, que vamos a poder estar acompañando a tu familia. Que nos vamos a estar acompañando entre nosotros, porque necesitamos la verdad. Necesitamos saber que se sigue haciendo hasta lo último para poder encontrarte. Los tiempos a veces son difíciles, pero las ganas y la fuerza que estamos poniendo, seguir haciendo para ese encuentro. Busquemos Amparo. Todos. Todos. Y más. Si mucho más. Viví a mi amor. No. No. No.